Estás a Lidia Terminé sin tus cadenas en mi espalda Y la verdad es que me cuesta demasiado Pero nunca voy a mostrarme cansado Vivo sin necesitarte para respirar Sigo peleando en mi instinto de sobrevivir Y tengo que olvidarme Debo olvidarme por una vez Cuanto te amo Y cuanto te amo Y cuanto te amé Ya no creo en tu autoestima herida Y ya no creo en esos gestos de dolor Y aunque sientas necesitarme en tu vida No, no vuelvo No, no vuelvo más con vos Vivo sin necesitarte para respirar No, no, no respire Sigo peleando en mi instinto de sobrevivir Te voy a olvidarme por una vez Cuanto te amo Cuanto te amo Y cuanto te amo No, no, no No, no, no No, no, no No vale la pena, mejor evitemos la condena Cuando el amor solo nos trae más rencor No vale la pena, mejor evitemos la condena Yo te lo pido, nena Y cuando el amor solo nos trae más dolor No vale la pena, mejor evitemos la condena Nena, vos sabías que esto así va a terminar Nena, si el pasado fue, ya no va a terminar Nena, vos sabías que esto así va a terminar Nena, si el pasado fue, nena si el pasado fue Nena, si el pasado fue, ya no va a terminar Nena, si el pasado fue, ya no va a terminar